Muy buenos días, damas y caballeros. Estamos acá en Chocó. Estamos acá en Colombia. Entonces, cada otro viernes nosotros hagamos un tutorial en español y hoy la canción es Cuando Te Veo de Choquiptown. Ellos son de una ciudad que se llama Quipdó, que está en Chocó, y ahora estamos en El Valle, pero en el mismo departamento. Entonces, vamos a hacer una canción de ellos. Para aprender, apenas necesitas el ukelele, su cerebro y su atención. Y recuerden, nuevas canciones y tutoriales en español cada otro viernes. Bueno, vamos a sacar esas tres cositas, síganme, y vamos a aprender la canción. Vámonos. Bueno, para empezar necesitamos los acordes. Vamos a tocar Si, Mi, y en Mi lo que estoy haciendo, estoy haciendo una barra del cuatro traste. Y estoy apagando eso con el mismo dedo. Y así solamente va a sonar esos tres acordes y tenemos Mi mayor y va a ser mucho más fácil en el cambio. Después necesitamos Sol sostenido menor. Fa, Fa sostenido. También más tarde vamos a ver La mayor. Y también Do sostenido menor. Bueno, el intro es una parte que vamos a ver en la canción, en el coro y otras partes en el puntejo. Y es Si, un golpe para abajo, arriba, y muteo. Y cuando va a hacer ese muteo, va a cambiar a Mi y va a tocar Mi por arriba. Abajo, arriba, muteo, arriba. Y eso es lo más importante parte de esa canción. Entonces es muy recomendado que vas a practicar eso otra vez, otra vez, otra vez, hasta que se sienta bien con eso. Cuando se sienta bien con eso, también en Mi vamos a hacer otro para arriba y otro muteo. Entonces lentamente es así. Abajo, arriba, muteo, arriba, arriba, muteo. ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer. Con eso vamos a hacer lo mismo con Sol sostenido menor y Fa sostenido. Juntado suena así. Y cuando estoy escuchando esa canción, estaba escuchando mucho el bajo. Escucha el bajo porque va a ser mucho más fácil para coger el ritmo. Bueno, eso va a pasar dos veces. Y es el intro. Ok, y ahora vamos a empezar con el primer verso. Bueno, el primer verso es así. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el intro. Y después de esa progresión dos veces, vamos a cambiar a Si y Mi. Solamente Si y Mi. Y eso va a hacer este cambio cuatro veces así. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Ok? Y tenemos el primer verso. Entonces vamos a poner la letra y tocamos el primer verso juntos. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora vamos a entrar en el pre-coro. ¿Ok? El pre-coro, lo que vamos a hacer es tocar Si y Mi. Pues, perdón. Si, La, Sol sostenido menor y Fa sostenido. Es lo mismo rasgueo y lo mismo tiempo. La única cosa que vamos a hacer es vamos a cambiar Mi por La. Escucha muy bien el bajo en esa parte. Y va a pasar dos veces y va a sonar así. ¡Uf! Sabroso. Bueno, si tocamos eso con la letra, es así. ¿Ok? Y después de eso, Fa sostenido va a sonar por cuatro golpes. Un, dos, tres, cuatro. Y después va a entrar el coro. El coro es el rasgueo lo mismo como el entro, pero si no dos veces, vamos a tocarla cuatro veces. Entonces con la letra, el coro es así. Creo que es el quinto vez, pero por si las moscas tocamos una vez más. Y después entramos el segundo verso. Mientras que estaba tocando eso, perdí como estaba contando porque una hormiga me picó en el pie y ahora está quemando. ¡Wey, pucha! Bueno, seguimos. Después de eso va a entrar el segundo verso que es lo mismo. Va a ser esta parte y va a cambiar, va a ser el precoro, va a entrar el coro. Y el tercer verso es un poco diferente. En la tercera vez, vamos a tocar el Si cuatro veces. No vamos a cambiar por Si y Mi. Y también después de eso, vamos a tocar Si, Mi, Do sostenido menor, Fa sostenido. Y después, eso solamente pasa una vez. Y después entramos a Si, La, Sostenido menor, Fa sostenido. Ok, entonces solamente esa partecita suena así. Y después entramos el coro inmediatamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tocar el tercer verso entero con ese puente. Y cuando entramos, seguimos tocando el coro y ya tenemos toda la canción. Bueno, un, dos, tres, cuatro. Y el coro. Y eso también después, si quieres, sigue tocando el coro dos veces más, está bien. O puedes tocar instrumental, pero la canción va a terminar en Si. Y la última cosita, esa de Si, Mi, Do sostenido menor y Fa sostenido es el puntejo también. Entonces, si tienes un amigo que sabe cómo hacer el puntejo, o puedes tocar en Si mayor. Los acuerdos que tienen que tocar por el amigo o la amiga que va a hacer el puntejo es lo mismo que el coro. Ok, bueno, esa es la canción, Cuando te veo, de Cho Keep Down. Y ya te veo. Gracias para ver el video. Y recuerden, en dos semanas más vamos a hacer otro tutorial en el castellano. Gracias para ver este video. Que tengan un buen día. Y hasta la próxima vez siga rockeando y roleando. Bueno, todo bien. Y gracias Choco y mi gente Chocoana. Ustedes son lo más. Gracias por todo. Bueno, damas y caballeros, eso fue todo. Gracias para prestar atención. Y recuerda que cada otro viernes nosotros hagamos estos tutoriales en español. También si quieres hacer un Patreon, puede ser un apoyo. Empieza a un dólar cada mes y tiene un PDF para bajar con cada lesión. Pero también, si no, todo bien porque sigamos haciendo estos tutoriales gratis cada otro viernes. Que tengas un buen día y todo bien. Gracias.